Más allá de lo posible, corazón debes callar Quieres salirte del pecho, tú de ese engaño quieres quitar Deja de decirme cosas que en el mañana puedan pesar Recapacitas las confundidas, no pienses en darme celos Sé que te encuentro dolida, no me hagas caso a que digan que yo te mentía, mentía, mentía Corazón materializado, ya quieres irte sin decir nada Quien te cae en tu oído, con brazos lindas, con brazos vanas Sabes que ninguno puede quererte tanto como te quiero Si quieres me arranco el pecho y en mis pedazos que tengo el alma A la rabia y el celo cruel, me atormentes con tu deseo De mi el pie no me tires mal, tu sabes labios ni mi serán De mi será porque se murió, tú me quieres no ser mujer ¡W No dejes que te caigo, que te han ido a toda la lesión Quiero arrancarme el pecho, ese es el problema que te cayó Corazón martirizado, mi amor secreto, por ti nació Cuando muy sola tú te encontrabas, yo le di luz a tu vida En mi interior te arruyaba, yo te secaba los ojos Te beso, te pierdas de amor en tu cara Corazón martirizado, ya quieres irte sin decir nada Que te caiga en tu oído, con gracias lindas, con gracias panas Sabes que ninguno puede quererte tanto como te quiero Si quieres me arranco el pecho, a mi en mi pedazo, me pego el alma A la rabia y el celos mal, me atormentes con pura vez Miren bien, no me miren mal, suaves labios de mí se van Es el amor que hace muy bien, tú me quieres, no soy mujer Sí ¡Gracias!